¿Qué es la teoría con práctica? Esta materia es muy importante en primer lugar porque se da la teoría con la práctica y las chicas que ya están en octavo semestre tienen que tener esta visión de teoría con práctica para que cuando ellas egresen trabajen sobre aspectos particulares de la materia de pedagogía. Se creó el programa con seis sesiones de intervención pedagógica. Solicitamos a una escuela su apoyo para que envieran niños que tienen alguna dificultad con el aprendizaje de la lectoescritura o matemáticas o cualquier otra materia. Y entonces nuestras pedagogas que están en formación y ya próximas a ir a estar se encargan de trabajar con estos niños. Las mamás están muy contentas porque se ha hecho un trabajo en conjunto. Cada pedagoga trabaja con sus niños sobre alguna dificultad que tengan de aprendizaje mientras una servidora les da pláticas a manera de taller de padres de familia. Entonces en estas pláticas las mamás digamos que conocen y aparte aportan lo que ellas están sintiendo y cómo ellas trabajan en sus casas con los niños. Yo los invito a que se sumen a este trabajo. Es muy importante esta labor, sobre todo cuando se egresan de esta institución. Yo creo que afuera es cuando se va a hablar bien y estoy segura que muy bien de esta institución porque las chicas van preparadas a un aprendizaje sobre todo teórico y periódico. ¡Gracias!